muy bien últimos días de clases mi cuaderno el libro aunque salvar este semestre a como de lugar estoy listo estoy concentrado a darle ok muy bien una película que va a pasar no me cortaron netflix no pague películasgratis.com no te metas ahí no te metas ahí no 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 ay canijo ya 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 concéntrate tienes que salvar el semestre ya ahora si vamos Kim Kardashian se ve una foto like 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 vamos a tomar una foto como que estoy salvando el semestre es ordenado aquí salvando el semestre hashtag no puedo hashtag ayúdenme concéntrate no has hecho nada llevas como tres horas de aquí ahora sí ah ya sé con música me puedo concentrar aquí están y si tú leenaxi sorry si necesitar de tonale a la 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 mami no va a ser que te a mis matas de venta hello from the outside I must go a thousand times for breaking your heart no matter si que onda wey al cine a esta hora los ojos del hambre la nueva a refuga ahí te veo uy ni modo Katniss I love you ay no como ya ya concéntrate ahora sí Román que onda a tomar ahorita no me digas eso estoy haciendo tareas proyectos y todo eso pero nomás una si una y ya wey porque tengo que regresarme arre ahí te veo fuga uy esas cinco cervecitas si me pegaron pero ya concéntrate tengo que terminar esto mi amor que onda si los proyectos que te dije que vaya a tu casa pero como que estas sola ah no no si si no te preocupes de hecho ya me falta bien poquito andre pues ahí te veo bye te amo pues ya que uuuh padrote a las tres de la mañana pero profe lo tengo en facebook no le voy a escribir un correo mejor profesor guzmán necesito su ayuda esto ya no lo voy a terminar ayúdenme a pasar el semestre por favor ándele no sea malo póngame un trabajo extra carita triste a las tres de la mañana